Música Falta de Francisco sobre Chendo y después va a marcar el Madrid su primer gol. Lanza Gallego, Chendo, el centro de este no lo controla Hugo Sánchez, tampoco la defensa andaluza y finalmente el remate de Utraguen. Vamos a ver el gol repetido, ahí está el centro de Chendo, la indecisión de la zaga sevillista y el remate de Utraguen. En Irraigualada, magnífico el pase del mediocampista andaluz, no acertó Maceda y Juan Álvarez cruza el balón al fondo de la portería de Agustín. Repetición del tanto, el pase de Francisco, Maceda que no llega. Y el buen remate de Juan Álvarez ante la salida de Agustín. Era el minuto Michel sobre Martín Vázquez y el segundo gol va a llegar. El centro de este lo empalma de esta forma impresionante Butragueño y 2 a 1 en el minuto 85, cuando parecía que el Madrid iba a perder el primer punto esta temporada en su campo. Repetición del tanto. El centro de Martín Vázquez y el remate muy bien de Butragueño.